pues muy bien señoritas vamos a iniciar con nuestra fofuchita y vamos a hacer en esta ocasión su rostro así es que aquí te dejo los materiales y vamos a empezar marcando los cortes que vamos a realizar a nuestra bola vamos a marcar la mitad y después vamos sobre la otra mitad que ya viene marcada de la bola vamos a trazar una línea y después un medio círculo encima aquí vamos a procurar que nos quede del mismo tamaño a la misma distancia y después vamos, les estoy marcando un poquito más lo que vamos a rebajar todo eso que les estoy marcando lo vamos a retirar con ayuda de nuestro cúter deben ser cortes muy muy sutiles chicas porque vamos a ir retirando entonces más vale que cortemos primero poco y después vayamos retirando poquito a poquito y no que nos arrepintamos primero vamos a hacer nuestros cortes principales y después con ayuda de nuestro cúter vamos a ir afinando los cortes de manera que vayamos redondeando los cortes que no queden rectos porque recuerden que no se nos deben de marcar cuando vayamos a termoformar chicas esta cara es un poquito trabajosa así es que dispónganse de mucha paciencia y de mucho tiempo vamos a ir lijando y vamos a ir haciendo cada vez más redondas las partes en donde hicimos cortes lo vamos a lijar mucho donde encontremos algún topecito que sintamos que nos va a costar trabajito bueno es momento de apoyarnos con nuestro cúter y retirarlo vamos a lijar y lijar y lijar y seguir lijando chicas ahora vamos a tomar nuestra bolita del número 3 y vamos a cortar aproximadamente un centímetro arriba de donde está nuestra línea de mitad y lo vamos a hacer por ambos lados y ahora vamos a marcar nuestros cachetes como estamos acostumbradas y ya saben vamos a retirar pero en esta ocasión vamos a cortar un poquito más arriba de donde tenemos nuestra nuestra marca porque queremos que quede bien bien derechita es decir como la bola está redondeada pues de la parte de abajo vamos a retirar un poquito menos que de la parte de arriba lo que queremos es que quede bien fija nuestra bolita nuestro cachetito ok y vamos a pegar esta parte del medio de nuestra nariz la vamos a quitar porque no la vamos a necesitar ok y nuevamente si necesitamos lijar algo lo vamos a hacer ok vamos a lijar muy muy bien chicas necesitamos que este trabajo quede muy fino así es que vamos a lijar muchísimo 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 y bueno para la barbilla vamos a tomar lo que nos sobró de la bolita con la que hicimos los cachetes para hacer la barbillita como ven estoy haciendo un corte como si fuera una un y vamos a ir midiendo y vamos a ir ajustando conforme vayamos necesitando a mi me pareció que estaba muy abajo muy grande así es que voy a quitar otro poquito y nuevamente voy a hacer este corte en forma de U como ven entro por la esquina hundo un poquito y subo hacia la otra esquina y después nuevamente voy a hacer lo que hicimos con la cara de retirar todo esto que me estorba todo lo que termine en punta lo voy a retirar para que me quede muy redondito y después bueno pues si vamos a volver a lijar y lijar y lijar y cortar eso es lo que tenemos que hacer prácticamente en este en esta forma de esta carita una vez que sentimos que embona bien que no 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 está muy cuadrada pues ya la podemos pegar y bueno ahora para la naricita vamos a con algún pedacito de unicel que nos haya sobrado vamos a marcar un óvalo y vamos a recortar nuevamente aproximadamente esta tiene de grosor un centímetro ok para que le chequen si no quieren hacer este paso bueno pues pueden ponerle solamente media bolita del número 0 para su naricita ok se ahorrarían algunos pasillos pero pues como ustedes saben a mi no me gusta detenerme por no tener material y en este momento no tenía yo bolitas muy chiquitas así es que decidí hacer la nariz pero si tú no quieres hacerla puedes comprar una bolita de las chiquitas y listo aunque la verdad es que a mi me encantó el resultado de que la pusiera yo así así es que bueno ya dependerá de ti y ahora vamos a lijar nuevamente y lijar y lijar y lijar y seguir lijando y mientras lijamos chicas yo les recuerdo que me pueden seguir en cualquiera de mis redes sociales además de pedirte que si no estás suscrito al canal y me visitas por primera vez pues te invito a quedarte en el canal unirte a la familia y ser parte de estos videos día a día además de que puedes elegir qué es lo que haremos en nuestro siguiente proyecto si te unes a nuestro grupo de Facebook que encuentras como la ilusión de crear con Arecha y ahí me encuentras y ahí podemos realizar muchas cositas lindas ahí les pregunto qué es lo que haremos y ahí entre todas nos ponemos de acuerdo ok así es que bueno por allá te espero además también me puedes simplemente seguir en la página de Arecha oficial youtube ok ya que tenemos un huevito muy bien formado pues ahora sí vamos a termoformar aquí vamos a utilizar toda la rapidez de la que podamos nos vamos a ayudar de cualquier cosa que tengamos para formar lo que va a ser la boquita no la marquen tanto como yo la marqué porque primero nada más le quería poner así la naricita con un puntito la boquita con un puntito pero después me arrepentí así es que eso no lo hagan ustedes si sienten que les falta un poquito de temperatura para poder terminar de termoformar acerquen su rostro a la plancha sin pegarla esto es solamente para que el foamy vuelva a calentarse y ahora vamos a retirar todos los excesos para poder pegar la naricita también la vamos a termoformar y yo le estoy pasando por la plancha para alisarla un poquito más y voy a volver a pasarla por la lija para eliminar cualquier resto de unicel quemado que pudiese haberme quedado por ahí una vez que ya tenemos esto vamos a tomar un poquito de foamy que nos haya sobrado y vamos a termoformar la nariz la vamos a colocar en el foamy y vamos a dar vuelta por la parte de atrás esto para que nos quede mejor y podamos pegarla de una manera más fácil una vez que sentimos que ha enfriado vamos a colocar un poquito de silicón sin recortar los excesos por favor chicas todavía no y ahora sí nuevamente vamos a enrollar y vamos a esperar a que el silicón seque un poquito una vez que ha secado vamos a quitar los excesos y después con la ayuda de nuestro cúter vamos a emparejar de manera que quede bien bien justa a la nariz ahora sí vamos a pegar como siempre el foamy recuerden va en el unicel no en el foamy y vamos a asegurarnos de que quede bien pegada y después vamos a alisar todos los chipotes que tengamos por ahí que nos pudiesen estar estorbando vamos a retirar todo lo que no nos sirva y a pegar muy bien lo que sí nos sirve pero no está muy justo una vez que tenemos esto listo vamos a maquillar nuestro rostro no crean que se me ha olvidado la nariz aún no se le pega vamos a poner un poquito de rubor en las mejillas y en todos lados donde nos pudiese servir y bueno vamos a marcar el ojito que quiero como ven y vamos a poner acrílica blanca recuerden cuántas capas no lo sé las que ustedes consideren necesarias una dos veinte no bueno veinte sí es una exageración pero bueno vamos a colocar nuestra pintura acrílica como siempre lo hacemos y chicas a mí se me borró el clip donde les explicaba cómo pintar la parte de adentro pero es lo mismo que hemos hecho en todos nuestros ojos de todas nuestras fofuchas yo no sé por qué tengo tan mala suerte cada vez que voy a pintar ojos o no se graba o se me borra el clip o no se ve pero les prometo que si ustedes quieren les haré un video especial para hacer los ojitos así es que si tú quieres ver otro video de cómo pinto ahora mis ojitos pues déjame aquí abajito un comentario y bueno ahora como vieron estoy haciendo el pelito solamente tomé un rectangulito de fof mi café y lo estoy poniendo a la plancha y ahora lo voy a enchinar un poquito pero no quiero chinos bien firmes ni bien derechitos sino bastante despeinaditos ok y bueno a los ojitos vamos a continuar con ellos pues vamos a tomar un poquito de pintura durazno o piel y la vamos a colocar primero vamos a mojar la puntita con agua solamente muy poquito y después nuevamente voy a poner pintura solamente en la punta voy a extender la pintura en un plato de unicel y después voy ahora sí a pintar de esta manera mi rostro y con esto le estamos dando un poco de profundidad a nuestros ojos y bueno esto es lo que les comento que se me borró chicas pero si ustedes quieren verlo por favor pídanmelo y yo les prometo que les voy a hacer un video paso a paso y bien detalladito de estos ojos y bueno vamos a finalizar ya solamente nos resta colocarle la toalla y los poquitos cabellitos y ahora sí vamos a pegar vamos ahí estoy experimentando no me gustó se lo voy a quitar y bueno eso es lo que vamos a hacer siempre ver cómo lo queremos cómo no lo queremos cómo sí lo queremos y yo ya les encontré mejor lugar a estos cabellitos y voy a poner mi toallita voy a colocar silicón y después voy a empezar a doblar mi toalla de tal manera que se vea dobladita como enredadita en el cabello de esta manera en donde necesite pues voy a colocar un poquito de pegamento para que el doble se me quede más firme y voy a hacer lo mismo por el otro extremo la toalla es mide es el molde es de 30 centímetros 40 centímetros perdón de largo 15 centímetros de alto ok y voy a empezar a enredar y bueno en la punta al final solamente le voy a hacer un corte diagonal para que quede en punta y después ahora sí a enrollarla como cuando me enredo la toalla en mi cabeza y después ya solamente vamos a poner nuestra hermosa cabecita en nuestra fofuchita que ya tenemos lista por acá y bueno vamos a poner primero la vamos a clavar para ver si nos gusta cómo se ve si sí nos gusta pues ahora sí vamos a poner pegamentito chicas como como siempre les digo si este video te gusta te sirve te inspira me ayudas mucho dándome las gracias y lo compartes con tus amiguitas en tus grupos cosas